Me embarga la tristeza Por no tenerte No tuve la culpa de nuestra separación Tus mentiras, tu egoísmo, tu abandono Ay que castigo, no comprendo Si te amaba con tanta pasión Tus mentiras, tu egoísmo, tu abandono Ay que castigo, no comprendo Si te amaba con tanta pasión Comadre, Noemí Vamos Que desilusión Mataste todo mi amor La tristeza que yo siento De no tenerte junto a mi Que desilusión Mataste todo mi amor La tristeza que yo siento De no tenerte junto a mi Bota, 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 bota Me embarga la tristeza Por no tenerte No tuve la culpa de nuestra separación Tus mentiras, tu egoísmo, tu abandono Ay que castigo, no comprendo Ay que castigo, no comprendo Si te amaba con tanta pasión Tus mentiras, tu egoísmo, tu abandono Ay que castigo, no comprendo Si te amaba con tanta pasión Que desilusión Mataste todo mi amor La tristeza que yo siento De no tenerte junto a mi Que desilusión Mataste todo mi amor La tristeza que yo siento De no tenerte junto a mi Mario Cruz Y Adriana Camacho Camacho Y ese gallo El gallo